Seguimos con el Informativo Televilla por el Canal 8 con el Operador Digital. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy en la Gobernación del Norte de Santander se realizó una reunión con el equipo de Poder Paz. La doctora Judy explicó qué se planteó en esta reunión. Estamos hoy en la ciudad de Cúcuta instalando la Mesa Amplia sobre Desaparición Forzada, un espacio promovido y acompañado por la Corporación Poder Paz, la Corporación de Derechos Humanos y Participación que actualmente dirijo. Este prácticamente es el resultado de 10 meses de trabajo. Nosotros fuimos a 23 municipios. Hemos alcanzado en este proceso a documentar cerca de 185 casos de desaparición forzada. El proyecto lo llamamos, no los vamos a olvidar, su ausencia no quedará en la impunidad. Es decir, hay familiares que tienen unos largos tiempos de espera y de búsqueda. Y el proyecto se da en el marco de la nueva institucionalidad derivada del Acuerdo de Paz del Punto 5, la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esa oportunidad de participación que brindó el espacio y con el apoyo de la cooperación alemana a través del Fondo Vivir la Paz. Tres organizaciones en Norte de Santander hicimos esfuerzos por propiciar la participación activa y efectiva de las víctimas ante esta recién institucionalidad creada, que no es la única. En Colombia existe la Comisión Nacional de Búsqueda, integrada por todas las entidades competentes en la materia. Pero lamentablemente, como ustedes saben, siempre ocurre llegar esos mecanismos, instituciones e instrumentos a los territorios. Tarda mucho y con esto quisimos marcarle un acelerador. Hoy nos acompaña acá precisamente un delegado de la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda ya se ha comprometido en hacer seguimiento a los casos que hemos documentado, junto con la Fundación Progresar, que también le ha hecho seguimiento a 43 casos de los más de 500 que tienen referenciados en la fundación. Entonces yo creo que es un espacio necesario. ¿Qué queremos de esta mesa? O sea, la representación y la participación de las víctimas, pero que las entidades competentes y comprometidas empiecen a asumir un seguimiento a los casos y por supuesto, ojalá, que avancemos en la construcción de planes locales o planes departamentales de búsqueda, localización, identificación y entrega de personas desaparecidas. Doctora Judí, todos los casos son importantes, pero ¿qué casos representativos tenemos en Norte de Santander, de pronto de líderes, como el caso de Henry Pérez en La Gavarra? ¿Y qué otros casos que están ya en esta iniciativa de búsqueda? Bueno, por supuesto, todos los casos son graves, delicados. Nosotros, ¿qué quisimos hacer? Les comento, hoy el Estado no sabe cuántos desaparecidos hay en Norte. Tenemos seis fuentes de información oficiales y todas las cifras son diferentes. Y les voy a contar, por ejemplo, una particularidad. Ninguna de esas entidades tenía registrados casos de desaparición forzada en La Bateca. Y por ese tema, nosotros no incluimos al municipio de La Bateca en el proyecto. Y en el marco del desarrollo, el personero nos busca, porque conoció de que lo estábamos haciendo en otros, nos dijo, aquí sí hay casos. Y efectivamente, logramos documentar seis casos de desaparición forzada ocurridas en territorio del municipio de La Bateca. Entonces, por supuesto, todos son importantes. No hay unas víctimas más víctimas que otras. Y los esfuerzos y el sentido del proyecto era intentar llegar a ese universo de víctimas. Ustedes saben que hay una pequeña facilidad y ventaja de pronto para quienes sucedieron los hechos en Cúcuta, en Villa del Rosario, y es la cercanía a la institucionalidad. Mientras que esos 23 municipios que fueron los más altos y golpeados con estas prácticas, pues les ha costado no solo acudir a las entidades, sino que también les llegue información, rutas y posibilidades de acompañamiento. Entonces, el esfuerzo es con todos. Por supuesto, se llevan casos de Tibú. Tengo entendido que Progresar decidió priorizar casos de Cúcuta y de Tibú. Entonces, pues ojalá el esfuerzo colectivo, el empeño de instituciones, de ONGs y de familiares haga que sobre este tema avance. Para nosotros es un punto de partida, un primer paso. Me llama la atención el caso de La Bateca. Estos seis casos que se registraron, ¿en qué periodo fueron y se remontan a qué circunstancias? En general, el periodo máximo que tenemos de casos registrados en estas 185, están de 20 años a situaciones muy recientes de hace ocho meses o un año. En el caso del municipio de La Bateca, en general, los seis casos están entre el periodo de seis a ocho años. O sea, el periodo máximo y sí, creo que es de seis a ocho años. Los casos referenciados, por lo general, tienen hoy un autor desconocido, sobre todo en la región de Cúcuta, del área metropolitana. Y en los municipios, por supuesto, sí han podido los familiares atribuir la presunta responsabilidad de estructuras paramilitares a grupos armados ilegales, como el ELN, como la FARC. Entonces, tenemos el reflejo, en estos casos, precisamente de la violencia que ha sufrido el departamento. Gracias.